Este acto se trata de rememorar los 66 años de la NACBA. La NACBA, o catástrofe provocada, fue el establecimiento formal de la entidad sionista en territorio palestino y por lo tanto el inicio, o en muchos casos la continuación de desplazamientos forzados y también de una limpieza étnica. 66 años también, a lo largo de los cuales se han multiplicado los crímenes y las injusticias perpetrados contra la población palestina, pero también, y por lo tanto, 66 años a lo largo de los cuales se han multiplicado en todo el orbe los actos de resistencia, de apoyo y de solidaridad con el pueblo palestino, como es precisamente el evento al que vamos a dar inicio. A pesar del paso del tiempo, 66 años siguen pensando, recordando, amando y queriendo volver a Palestina. A pesar de que esta situación de los refugiados palestinos es un crimen contra la humanidad, son 66 años que parece que la comunidad internacional los olvidó por completo. El Estado de Israel no pudo ser si no existiera esta situación de los refugiados palestinos. Cuando antes, inclusive antes que se creara el Estado de Israel en 1948, ya desde la partición de Palestina en 1947, que fue la gran injusticia que fue cometida por las Naciones Unidas, empezó la expulsión en un plan deliberado de los palestinos de sus tierras. Y a partir de la creación del Estado de Israel, aún más va a ser el periodo de más expulsión y vamos a tener del noviembre de 1947 hasta que se firman los acuerdos de armisticio en junio de 1949, habrán salido un millón de palestinos que se refugiaron en los países vecinos y en la misma Palestina, que fue la región que se salvaron de la ofensiva sionista que fueron Gaza y Cisjordania. Hay que recordar entonces que Gaza y Cisjordania, que fueron ocupados en 1967, también ahí habían refugiados. Es decir, los palestinos de Gaza y Cisjordania sufren esta doble tragedia de vivir bajo la ocupación y de ser refugiados. Estamos nosotros hablando, cuando se dice la tragedia palestina, es la tragedia de casi todo el pueblo palestino. Estamos hablando que actualmente hay 7 millones de refugiados que representan el 66% de la población total de 11.600.000 de palestinos. En este momento, siguen creándose más refugiados por las políticas de ocupación y de colonización por parte de Israel. Para darles un dato, en solamente 7 años, del 2000 al 2007, se crearon 400.000 refugiados más por las políticas de colonización. La colonización significa el robo de las tierras palestinas, la destrucción de sus viviendas y la expulsión, el desplazamiento de los palestinos. Entonces, cada colono que llega a Palestina ocupada convierte al palestino expulsado en un nuevo refugiado. ¿Por qué fueron expulsados los palestinos? Y lo dice, y aquí retomo yo, la idea y el juicio de Henry Catán. Cuando llegan los europeos de origen judío a invadir y a colonizar Palestina, se proponen, como dije, en un plan deliberado de sacar a la población nativa que eran los palestinos. Pero esto fue por razones de racismo, fundamentalmente. Y esto lo seguimos viendo nosotros. Es decir, no se podía tolerar otra etnia que no fueran los judíos. Y ellos mismos los sionistas lo dijeron, o ellos o nosotros. Aquí en Palestina no hay cabida para los dos. Entonces somos nosotros, nosotros tenemos la fuerza y los vamos a expulsar. Y así se crea el Estado de Israel. En las negociaciones que han habido desde los acuerdos de Oslo entre palestinos e israelíes, el tema de los palestinos ha sido abandonado. No se ha tocado el tema de los palestinos refugiados. Y esto es inandito. ¿Por qué? Porque en realidad el tema de los refugiados palestinos es la esencia de la cuestión palestina. Y esto es importante, mencionar un estudioso, un gran estudioso sobre la cuestión palestina, que es Salman Abusita, que ha demostrado de manera fehaciente que geográficamente hay espacio para Israel. Y dice, fíjense ustedes la cifra que da, y que esto no se plantea. No se plantea, que es sumamente importante. Dice, el 78% de los israelíes vive en solo el 14% del territorio de Israel. Es decir, el resto está casi deshabitado. Entonces, la condición que tendrían que poner los palestinos es que habrían que poner de inmediato fin a la ocupación. No se puede negociar con las bayonetas de los militares del ejército israelí sobre los palestinos. ¿Qué es lo que hacen los colonos dentro de la población palestina? Son 600.000 colonos. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué están haciendo los militares? ¿Por qué no se pone fin a la ocupación? Pero eso ya hay que plantearlo en Naciones Unidas. En Naciones Unidas surgió el problema de los palestinos y en Naciones Unidas tienen que volver, y es la única manera en este marco de normatividad, que es la única que ellos tienen, poder resolver los problemas. Los palestinos están débiles, no tienen fuerza militar. Mientras más débil es la parte, más fuerte y más se tiene que adherir al derecho. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento y que realmente, de verdad, me siento muy orgulloso de estar con ustedes, a platicar con ustedes como amigos, a pesar de que estamos conmemorando un día muy doloroso para el pueblo palestino. Pero siempre de los dolores nosotros sacamos, es decir, cosas grandes. Y permítanme, en esta ocasión, dirigir mis agradecimientos y saludos a la Coordinadora de Solidaridad con Palestina, que han desplegado esfuerzos para la realización de este evento. También mis agradecimientos al Museo y a su dirección. Y sobre todo, mis agradecimientos a mis dos colegas que están a mi lado, la profesora de un corazón palestino muy grande, la profesora Moussalem, y la señorita jovencita que está presentando este acto. Y quería reconocer que para mí, como embajador de Palestina, no va a ser muy fácil hablar del tema palestino después de una profesora especialista del tema palestino y especialmente que es una auténtica palestina de Belém. Belém es la tierra santa, la tierra donde nació nuestro Señor Jesucristo y que desde este momento palestina, con el primer palestino famoso de este mundo que es el Señor Jesucristo, hemos lanzado un mensaje de paz para todo el mundo, un mensaje del cristianismo, que ahora el cristianismo es una de las regiones más importantes y más grandes de este mundo. El primer palestino lanzó un mensaje de paz y mira en qué, es decir, su pueblo, su gente, el pueblo de Josú, que somos nosotros los palestinos, en qué estamos parados actualmente. El 15 de mayo para cada palestino constituye un día de dolor, un recuerdo de dolor, un recuerdo de usurpar su tierra, un recuerdo de la expulsión de 8 millones de palestinos que están viviendo fuera de Palestina. Nosotros somos entre los pocos pueblos en este mundo en que nuestro pueblo, el mayor número de nuestro pueblo vive fuera de su territorio. En esta ocasión yo quiero recordar con ustedes tres fechas, o tres palabras, y también estoy dispuesto a escuchar sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas. En el siglo XX, es decir, que el siglo pasado, iniciando el siglo y finalizando la Primera Guerra Mundial, perdón, que nosotros no tuvimos nada que ver con la Primera Guerra Mundial, que fuimos, nuestros países fueron escenario de esta guerra que fue una pelea grande entre las potencias coloniales Gran Bretaña y Francia en contra del llamado hombre enfermo en aquel entonces el Imperio Automano. Fue una pelea la Primera Guerra Mundial entre esas potencias. Nosotros, los palestinos y los árabes, no formamos parte de esta guerra. Y justamente finalizando la guerra en 1917, los británicos, y no sé por qué, esta posesión histórica en contra de los palestinos, lanzan la mal llamada promesa de Belfort. La promesa de Belfort que prometieron un hogar nacional para los judíos en Palestina. Desde el Pugro, en España, y después de la civilización islámica, de ocho siglos en España, muchos de ustedes, al amor, descendientes de españoles y por tanto tienen sangre árabe en sus venas, los judíos convivieron ocho siglos con los árabes musulmanes en Andalucía. Y justamente después del derrumbe del Imperio Árabe Musulmán, los judíos fueron expulsados de España en el llamado Pugro. Es decir, el problema judío nació en Europa. Amigos míos, el problema judío nació en Europa. Desde aquel entonces y siguiendo hasta la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, los palestinos y los árabes, nunca hemos tenido un problema con los judíos. Al contrario, estericamente, los judíos y los árabes son primos, descendientes del profeta Abraham. Entonces, los británicos dieron esa promesa a Belfort en 1917 para crear un hogar nacional para los judíos. Al decir la verdad, tenían dos opciones más. Una opción en Uganda, que querían también una posible creación de un estado judío en Uganda. Parece que no le gustó porque en Uganda hace mucho calor allá o no pueden convivir entre los negros. Y tenían otra opción en Patagonia, en Argentina. Y eso era una opción más aceptable porque esto puede decir, dar una respuesta al número grande de los judíos en Argentina porque hay más de 700 mil judíos que emigraron mucho por aquel entonces preparando para para un estado, un posible estado judío en Patagonia. Pero optaron, optaron por Palestina, por algunos retos históricos o religiosos. Yo como palestino, yo no puedo decir que los israelíes no han estado en un momento dado en Palestina. pero los primeros habitantes de Palestina están bien reconocidos y conocidos como los cananeos, los primeros habitantes nuestros antepasados que se mezclaron con los felisteos que emigraron de Creta, de Grecia y se mezclaron como el primer pueblo que se conoció en ese territorio llamado más tarde Palestina o Felistín por los felisteos que llegaron de Grecia, de Creta. Todo lo que ha venido detrás de ellos ha venido como o visitantes o turistas o invasores. Que los hebreos vinieron como invasores después que lo había pasado en Mesopotamia y cuando un poco de un osar que decir venció a su reino allá y se quedaron cautivos hasta que vino en Persa Coros y liberó a los israelíes o a los hebreos que le llamaban los hebreos. Entonces ellos pasaron por Palestina como invasores pero los auténticos palestinos formados por los cananeos y los felisteos siempre han permanecido en este en este es decir territorio. Volviendo el hilo de la historia al siglo XVII y como digo que los británicos siempre están insistiendo de ser los creadores del problema palestino y en la época de Oliver Cromwell que venció a los normandios en Gran Bretaña en aquel entonces y creyó el Estado inglés moderno llamó a los jefes judíos en aquel entonces por el 1630 por allá llamó a los jefes judíos y le dijo miren caballero yo tengo una idea de crear un movimiento sionista y decir para ustedes para crear un movimiento sionista para las comunidades judías en Europa y le invito a venir a militar en este movimiento ninguno absolutamente ninguno de los judíos en Gran Bretaña en aquel entonces aceptó la idea y los primeros sionistas fueron británicos y decir nosotros decimos esto porque siempre decimos que la creación de Israel es un proyecto colonialista en la zona árabe son proyectos sencillamente plantar y decir una gente extraña en esta zona que es el mundo árabe que es el centro de la civilización que es el mundo donde nació nuestro señor Jesucristo y el mundo donde nacieron las tres religiones es exactamente el proyecto fue como el proyecto de la nave de la base naval de Guantánamo en Cuba es algo similar es decir sus inicios y los judíos ni siquiera quisieron quisieron es decir esta idea del movimiento sionista entonces yo digo que el problema judío siempre ha sido un problema europeo pero los europeos siempre han sido hipócritas y no quisieron ser como se dice hombres y solucionar este problema en su territorio echaron el problema a otros territorios por eso vino la promesa de Belfort para crear un lugar nacional de los judíos en Palestina es decir el señor Belfort que está dando algo que no le pertenece a una gente que no merece porque en definitiva ese territorio es el territorio de los árabes palestinos y por supuesto a raíz de la primera guerra mundial y el resultado que trajo esa guerra mundial el mundo árabe en su totalidad recayó bajo el mandato británico y francés y Palestina y Jordania nuestros vecinos nuestros hermanos enana caímos bajo el mandato británico mientras los otros dos países de Siria Grande que llamamos el Líbano y Siria cayó bajo el mandato francés y durante ese mandato británico los ingleses hicieron todo lo posible para reprimir a la población palestina y para poco a poco comenzar a atraer inmigrantes judíos a Palestina lo armaban lo organizaban en bandas y lo es decir entregaban armas es decir en el momento en que los jóvenes sionistas judíos más tarde israelíes es decir estaban internados armados financiados por los británicos el palestino que encontraba un cuchillo en su casa aunque para sacrificar un carnero lo metían preso es decir esta es la situación que vivimos bajo el mandato británico hasta el 47 la otra parada que yo quería hablar es justamente del 47 es el plan de participación de palestina el plan de participación de palestina no es el plan de participación de mozambique ni de ucrania es decir hasta el 47 todo ese territorio se llamaba palestina y en la moneda que teníamos monedas se llamaba ese territorio de la moneda se llama palestina estaba escrito en hebreo en árabe y en inglés bajo el mandato británico palestina por eso yo estaba diciendo de antemano que todo quien pasó a palestina pasó como visitante o como agresor pero nosotros somos los primeros dueños de palestina y lo seguimos siendo en el 47 y al como se dice como se dice el refrán quien mete un serpiente en su pecho tiene que aguantar las consecuencias ellos los ingleses entrenaban las bandas sionistas y lo primero que hacieron esas bandas que comenzaron a atacar a los soldados británicos y atacar a los funcionarios británicos hasta llegó a un momento bastante difícil en palestina tanto con las rebeliones de los palestinos desarmados tanto con las aspiraciones de las de las bandas sionistas y Gran Bretaña echó el caso a Naciones Unidas que por supuesto era admonada por por los países coloniales Gran Bretaña Francia y más tarde Estados Unidos y entonces adaptaron el plan de partición de palestina es un plan injusto totalmente injusto porque dividieron un país y entregaron la mayor parte del país a unos traños que llegaron apenas unos años en el al país claro fue unos años antes la segunda guerra mundial y lamentablemente digo yo lamentablemente como el embajador de palestina que los judíos fueron perseguidos en Europa de esta manera yo puedo decir delante de ustedes que nosotros nunca hemos estado de acuerdo con las prácticas nazis en contra de los judíos al contrario condenamos las prácticas nazis en contra de los judíos pero quien dice que la persecución de los judíos en Europa el problema judío en Europa hay que solucionarla a costas de otro pueblo que vivía tranquilo en sus territorios que vivía muy bien en sus fincas en sus viniales el pueblo palestino que vivía un pueblo pacífico en su territorio y entonces más aún ahora había intención de materializar este lugar nacional para los judíos después de las matanzas de los judíos en Europa y que los europeos se sentían muy bochornosos de lo que había pasado con los judíos pero se sienten muy bochornosos hay dos esa Alsace y Lorena que siempre ha sido conflicto entre Francia y Alemania podían los alemanes colocarlos allá y decir un lugar magnífico para ellos pero no y mira como dividieron a Palestina 54% para el estado judío se llamó un estado judío yo hago mucho énfasis en esto porque los israelíes más tarde no aceptaron llamar al estado judío y volvió ahora hace dos años el señor Netanyahu para pedir un estado judío se está intentando de hacerse listo lo llamaron 54% el estado judío 44% el estado árabe y dos por ciento que faltan dos por ciento ya tenemos 98 dos por ciento estatus estatus internacional de Jerusalén esos son 100% entonces dieron 54% de los traños de los nuevos que llegaron a Palestina eso fue en el 47 entre el 47 y el 48 el 15 de mayo como este día cuando fue proclamado el estado de Israel las bandas sionistas también muy entrenadas muy bien armadas hacen una guerra en contra de la población civil palestina intervieron algunos ejércitos árabes que eran ejércitos muy pobres que tenían armas muy falsas armas que no sirven y además ellos fueron países todavía bajo la dominación extranjera entonces más bien fue una cuestión protocolar que los ejércitos árabes participaron en la guerra del 48 y los israelíes a la isla de esta guerra proclamaron en el 15 de mayo del 48 proclamaron el estado de Israel porque Ben Gurion el primer ministro de Israel dijo yo no puedo proclamar el estado judío porque si proclamó el estado judío lo proclamó al 54% como me dio Naciones Unidas porque Israel es un hijo de Naciones Unidas nació en Naciones Unidas pero en este año del 47 al 48 las bandas sionistas ocuparon el 22% más del territorio asignado al estado árabe 22% más entonces no podían reclamar el estado de estado judío porque Naciones Unidas hubiera dicho retirarse del 22% hicieron un truco como se dice y proclamaron el estado de Israel es algo nuevo que no es el estado judío que proclamó las Naciones Unidas y entonces a partir del 48 Israel se está apoderando del 78 del territorio palestino del 78 y quedó nada más 22% las llamadas Cisjordania Franja de Gaza y Jerusalén Oriental porque ellos han podido ocupar la mayor parte también de Jerusalén que esta Jerusalén Occidental y este hecho se quedó hasta 1967 cuando también hubo una guerra entre los árabes y israelíes llamado la guerra de los seis días tampoco nosotros teníamos que ver de esta guerra que entró el ejército jordano que es decir imperaba en Cisjordania y Israel a partir del 67 ocupó toda Palestina entonces esta es la realidad tan dolorosa que ha vivido el pueblo palestino desde inicio del siglo pasado hasta el 67 cuando el pueblo palestino perdió su territorio que no tenía ninguna culpa ni atacó a nadie ni participó en guerras sino siempre había fuerzas extrañas extranjeras que tenían este territorio de Palestina como blanco y atacaban a la población palestina en la mayor del tiempo una población pacífica y más tarde el pueblo palestino tuvo que recorrer a las armas desde el 65 porque en definitiva el 65 es decir dos años antes del 67 los palestinos tenían el 78% de su territorio ocupado y tenían que rebelar para poder recuperar ese territorio y hicimos la revolución más larga en el siglo XX hasta llegar a un momento dado de con el consenso internacional que vamos a hacer una paz con los estrellitos y como muy bien dijo mi colega mi querida hermana Mozalem que ya estamos en este proceso de paz 20 años 20 años y los israelíes están en un proceso de dilataciones postergaciones justificaciones ah mira si el palestino no hubiera tirado una piedra en Ramallah ni hubiéramos retirado en ese territorio mira el palestino si no hubiera tirado una otra piedra en Jimín queríamos a decir la verdad queríamos darle todo pero tiró una piedra hay que decir eso el resultado de esa guerra de 67 fue la ocupación militar de Cisjordania y Gaza en esa circunstancia esta ocupación militar se convirtió al mismo tiempo en una política colonialista y lo que ha ocurrido desde ese momento hasta la época actual tiene una circunstancia también muy importante la profesora Muzalem habló de los refugiados palestinos el estado de Israel como dijo bien nuestro embajador en 1948 se adueñó de una parte que Naciones Unidas le había conseguido pero se adueñó de más territorio lo cual mostró que la política de Israel es a muy largo plazo y todos los pasos que ha ido dando Israel han sido en ese sentido una política deliberada de adueñarse de todo el territorio palestino entonces esa política y esto hay que decirlo colonialista ha tenido como objetivo ¿verdad? tener una ocupación militar permanente ¿verdad? avasallando y siguiendo y aquí lo voy a decir muy claro una política nazi tuvo que venir un escritor muy famoso israelí a decir que todos los colonos que están viviendo en el territorio ocupado de Cisjordania son nazis así lo dijo un israelí no lo estoy diciendo yo lo acaba de decir hace tres o cuatro días es Os ¿no? Amos Os Amos Os ¿verdad? ¿por qué dijo que los colonos hacen una política nazi así lo dijo con esas palabras nazi lo dijo porque la historia de los colonos desde que Israel empezó a importar judíos de Europa y los puso en territorio palestino ¿verdad? la llegada de estos judíos al territorio palestino se practicó una política de destrucción de destrucción de viviendas de destrucción de los almacenamientos de agua para beber ¿con qué objetivo toda esta política israelí de opresión contra el pueblo palestino? es una política deliberada para hacerlos que se sientan agobiados y respondan a veces violentamente como las indifadas para justificar ¿verdad? que Israel debe de tener ¿verdad? la presencia militar permanente por su seguridad es una política deliberada a largo plazo ¿verdad? entonces eso es muy importante porque al momento que Israel en 1948 se adueñó de los territorios palestinos invocó inmediatamente el derecho de todos los judíos del mundo a ir a su patria y empezó desde ese momento una política de traer y transportar miles de miles de judíos de todo el mundo porque tenían el derecho todos los judíos del mundo el derecho de venir a su patria y los refugiados palestinos tienen el derecho de arrinconarse y vivir una política nazi de esto esa es la verdad y lo que a mí yo llamo saco esto a colación en esta plática porque todo esto este estos hechos ¿verdad? no se denuncian como precondiciones para los acuerdos que se hacen van a los procesos de paz pero no dicen cuál es la realidad la realidad es una política de destrucción nazi así se dice porque lo dijo un israelí no lo digo yo ni lo dijo nadie lo dijo un israelí le dijo es momento de denunciar al monstruo dijo al monstruo en que se ha convertido de hacer una política nazi no lo digo no lo digo no lo digo no lo digo El Cuentro Tauro para estudios de asuntos sociales en Israel encontró que el 21% de los ancianos en Israel vive debajo del umbral de la pobreza, incluso después de recibir asistencia social. Un reciente informe de la OECD muestra que Israel se ha convertido en los países más pobres de todos los países desarrollados, por así decirlo, y el quinto de los que respectan la brecha entre ricos y pobres, solo después de China, México, Turquía y Estados Unidos. Un gran estorbo para la paz en Medio Oriente es el gobierno de Estados Unidos, pues mientras los intereses imperiales se mezclen con la parte racista del sionismo, no habrá avances posibles, sostiene Ofer Cacif, quien también es admirador del ejército zapatista en México. Los recursos naturales como el agua y la tierra son robados regularmente por las autoridades sionistas israelíes a favor de los colonos judíos. La libertad de movimiento, culto y de reunión de los palestinos son estrictamente limitadas. Manifestantes pacíficos son a menudo arrestados, golpeados y en ocasiones incluso baleados. Los árboles, campos y otras propiedades de los palestinos son quemados y dañados a diario por los colonos judíos, mientras que los soldados israelíes y otros funcionarios ignoran el vandalismo fascista. De más de 120 integrantes del GNISET, el parlamento israelí, apenas una sexta parte son mujeres y una fracción casi infinitesimal es de origen árabe. Esta composición es una de las causas que se dan para el retraso de la causa pacifista. Y aparte de esa situación difícil de por sí como mujeres, tenemos la doble situación de la discriminación de las mujeres palestinas por el hecho de ser palestinas. Por ejemplo, hace dos semanas fue el último día de sesiones de la GNISET. Se votaron o se discutieron unas 30 leyes. La primera ley fue una ley que tenía que ver con la unidad de las familias entre las familias palestinas de dentro de Israel con las familias de Gaza y Cisjordania. La familia era el que no era así. Las familias fueron asistenidas por la desiarada. No se hicieron una vez, sino se produce una desviación. ¿Muchas personas que tienen una familia o una unidad de la indígena? En relación a que los matrimonios entre palestinas de dentro de Israel, que tienen ciudadanía israelí y los del Cisjordania y Gaza, que no la tienen, si pueden extender la ciudadanía a su pareja. Gabriel Pérez, fundador de la Coordinadora de Solidaridad con Palestina, hizo énfasis en que el respaldo a un Estado palestino de ninguna manera pasa por la negación del holocausto, ni mucho menos por el desconocimiento del Estado de Israel. Pero la equidad sí hace indispensable el reconocimiento del Estado palestino. La paz solo puede avanzar terminando con la ocupación militar de Israel y con dos Estados libres, preferentemente con las fronteras establecidas antes de 1967. Mi nombre es Virginia Mercado, yo solamente quisiera saber, soy profesora y me gustaría saber cuál es la perspectiva de nuestros ponentes respecto a la reconciliación entre Hamas y Al-Patah, qué perspectivas hay ante esta situación. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Itzume Ruiz. Me interesa saber cuál ha sido, bueno, cuál es actualmente el apoyo a nivel internacional que el pueblo palestino o la representación palestina tiene, porque evidentemente requiere de un apoyo mucho más extenso para poder combatir de alguna manera pues esta invasión y sobre todo un poder muy poderoso como lo es Israel y, bueno, su aliado que es Estados Unidos, lo que protege firmemente sus intereses. Pero me parece que Palestina solo no, vaya, ha hecho mucho, pero necesita el apoyo internacional. Y tengo yo la impresión de que la respuesta internacional ha sido por demás tibia, por eso yo les pregunto, ¿no? O quiénes han apoyado de manera más permanente al pueblo palestino. Uno quisiera pensar que a lo mejor sus vecinos inmediatos, pero pues también tenemos conocimiento que han restringido obviamente sus fronteras para que los refugiados palestinos no entren. Y obviamente eso les representa a ellos otra problemática. Bueno, esa es mi pregunta. Gracias. Yo soy estudiante de la FES Aragón, de la UNAM, orgullosamente UNAM, y me ha dado igualmente la libertad de poder estudiar conflictos tales como este. Yo digo que acaba de mencionar que después de la resolución 51, 50 de la Asamblea General, se estableció el Estado de Israel y de allí es donde nacieron la mayoría de sus problemas. Ahora, la ONU ha tratado de ayudar o apoyar o hacer una resolución para poder ayudar el Estado de Palestina. Y yo lo digo Estado porque yo sí lo reconozco y tengo el derecho de poder decirlo. A mano de la Palestina, yo digo que también cabe mencionar lo que fue haciendo el Consejo de Seguridad, que no ha tenido ninguna resolución viable que pueda pasar, porque Estados Unidos ha aplicado más de 51 vetos en esas resoluciones. Entonces, ¿qué exactamente se puede esperar de la ONU y del Consejo de Seguridad si Estados Unidos tiene el poder de vetar las resoluciones que puede establecer un Estado, nombrar a Palestina como Estado? Gracias. Gracias, embajador. Bueno, con respecto a la conciliación de Al-Fataz con Jamás, hay que recordar que ha habido varios intentos de reconciliación. Esta no es la primera y desgraciadamente no han fundido mucho, no se ha podido cristalizar. Y principalmente hay una razón de fondo fundamental y eso no ha cambiado. Es decir, Jamás tiene una posición frente a las negociaciones y Al-Fataz tiene otra. Entonces, eso, por más que se trate de conciliación y enfrentar de manera comuna las negociaciones con Israel, lo veo difícil. ¿En qué es? ¿Cuál es la diferencia? Jamás lo que pide para negociar es primero poner, como yo lo planteaba recién, que los palestinos pongan condiciones. Entonces, la condición que pone Jamás es que no se puede negociar si está la ocupación, como estaba diciendo ahí un compañero. Entonces, primero se tienen que retirar las tropas israelíes y después vamos a negociar. Y Al-Fataz ha tenido otra posición, tal vez pensando que se van a lograr más cosas, pero no ha sido así, de ir a las negociaciones sin poner ninguna condición y sobre la ocupación y sobre la colonización. Últimas negociaciones de paz, perdón, negociaciones que ha habido, no de paz, empezaron hace, en julio del 2013, en nueve meses se construyeron viviendas para, no recuerdo bien en este momento, no sé cuántos miles de colonos. Entonces, está el plan para construir más viviendas. Realmente es un 10.000 viviendas. Es realmente una burla. Entonces, las negociaciones, es importante replantear de cómo se va a negociar, repito, si es que vale la pena negociar. Y jamás entonces tiene esa posición, en ese sentido, no veo que se pueda llegar a mucho más de lo que se ha llegado con esta reconciliación. Se habla sobre la ocupación, sobre la colonización, sobre el trato, la violación de los derechos humanos de los palestinos. Entonces, votan, no sé, de 190 países y tanto, 130, 140 votan a favor de, o sea, en contra de Israel y a favor de reconocer los derechos de los palestinos, que son siendo oprimidos, ocupados, etc. Y se dio, por ejemplo, con el reconocimiento del Estado palestino. No hay que olvidar que de 192 países, 138 votaron a favor del Estado palestino. Entonces, tiene, en el Concierto de las Naciones, en la Asamblea General, la mayoría de la comunidad internacional está con la causa palestina. Hay que decirlo directamente. Pero, ¿cuál es la contradicción? La contradicción que es que, en la práctica, ese reconocimiento de los palestinos, que se les está violando los derechos que creó el Estado palestino y todo, no hay una correlación. Porque los siguen, como decía el maestro, los siguen, siguen la ocupación, cada vez es una ocupación cruel, la más larga que ha habido de estos últimos tiempos, siguen la colonización. Entonces, hay una gran diferencia en las declaraciones y en el apoyo que le da la comunidad internacional, en los organismos internacionales, y lo que está pasando día con día, con la vida cotidiana miserable de los palestinos. Ese es el problema. Entonces, hay un apoyo. ¿Por qué? Porque en la Asamblea General, finalmente, todas las resoluciones que se mandan no son vinculantes. Y en el Consejo de Seguridad, sí. Y en el Consejo de Seguridad, ahí no pasa nada. Por eso que no se ha podido reconocer, de pleno derecho, que es todo el palestino, porque amenazó a Estados Unidos que iba a vetar la resolución si se apoyaba al Estado palestino. O sea, ni siquiera pudo haber votación. Entonces, el derecho al veto, que es, ya de la vez, parece feudal, en cuestión, no prolifera. Y Estados Unidos, pues, es el que tiene, digamos, la batuta. Y ahí sí lo relaciono con las perspectivas de lucha para contestar la otra pregunta. Yo no veo muchas perspectivas en este momento de avanzar en una solución justa de los palestinos. Me parece que la perspectiva es de que se va a mantener el status quo con mucho tiempo más. Cuando yo digo que se va a permanecer el status quo, el status quo en la cuestión palestina es seguir ocupando, seguir colonizando, seguir asesinando, seguir robando. Ese es el status quo en la cuestión palestina. ¿Por qué? Porque mientras exista el apoyo, pero es un apoyo que no tiene precedente en las relaciones internacionales, ¿no? Y eso llevaría, pues, para muchas veces más, el apoyo que le está dando los Estados Unidos a Israel es inconmensurable. Pero no solo Estados Unidos, también la Unión Europea. La Unión Europea, por un lado, está criticando, y nada más hace declaraciones de crítica a Israel, pero tiene acuerdos de asociación de comercio con las mercancías y con los productos que salen de las colonias. Están haciendo los grandes negocios. Eso hace la Unión Europea. O sea, no solamente hay un silencio cómplice, sino que ellos están apoyando con políticas muy concretas a perpetuar este estado de cosa de la ocupación y de la colonización. Estamos aquí a favor del pueblo palestino, en su lucha antipriadista, su resistencia, sobre todo, resistencia pacífica y resistencia militar que el pueblo palestino ha hecho durante décadas, o realmente siglos, por su independencia nacional, por su dignidad humana. El problema realmente, como mencionó compañera Doris y compañeros aquí, yo no estaba, pero seguramente, es la relación de fuerzas entre el pueblo palestino y el imperialismo estadounidense, el sinismo israelí, y la Unión Europea, y países árabes, satélites, o mejor dicho, en contexto político, lacayos del imperialismo estadounidense, en contra del pueblo palestino y sus anhelos de independencia nacional y su dignidad humana. Entonces, a su tierra, a regresar, lo que los quitaron, robaron y saquearon aquí, lo que nosotros realmente tenemos que estudiar mucho, nos falta mucho, hay una guerra psicológica permanente, de desinformación contra el pueblo palestino, contra los pueblos árabes, contra los pueblos de África, Asia, América Latina y Caribe, que luchan por su independencia nacional, por un sistema justo, democrático, plural, socialista, como Cuba, entonces, o Venezuela, Ecuador, Bolivia, entonces, tenemos que ver en contexto internacional, como el imperialismo estadounidense, mueve, sus posiciones frente, ocho bases militares en Colombia, y, con terrorismo mediático contra Cuba, y contra Venezuela, y, golpe de estado contra Evo Morales, Bolivia, y también Ecuador, entonces, el problema, realmente, está en, la resistencia, el pueblo palestino, ha sido, como símbolo, de, ejemplo, de los pueblos, trabajadores, campesinos, estudiantes, de huelgas, a nivel mundial, y, que han luchado, porque, ellos no han, no se han dejado, no han aceptado, y siguen luchando, y siguen resistiendo, entonces, la propaganda, de la clase dominante, mexicana, u otros países, nos pueden engañar, y, la psicología permanente, y neutralizar, nosotros, como mencionó el compañero, López, status quo, es decir, inmovilización, ¿no? Por favor. y nosotros siempre, apoyamos al pueblo palestino, hasta, como dijo, hasta victoria, siempre, ¿no? Hasta victoria, nosotros luchamos, y, patria o muerte, venceremos, ¿no? Muchas gracias. En el seno de los, de los movimientos, de liberación nacional, siempre hay choques, entre los más radicales, pero los más, he de decir, moderados, que fueron muy radicales, y convirtieron moderados, como el caso nuestro, la gente de la OLP, fuimos muy radicales, pero con el paso del tiempo, nos convertimos en más maduros, vamos a decir, más maduros, porque siempre, también, estás en un contexto, contexto internacional, porque nadie hace una revolución, en una selva, con los monos, tienen que hacer una revolución, que tiene su contexto internacional, digamos, nacional, regional, e internacional, que nosotros decimos, como bien dijo, el colega, el profesor Hassan, que le derogamos saludos, que la revolución palestina, fue la revolución, más larga, en el siglo XX, y que inspiró, muchos pueblos, a sus revoluciones, por ejemplo, tuvimos nuestro compañero, Shafiq Handal, que es un palestino, que fue uno de los comandantes, del Farabón de Martí, en, en, en El Salvador, y tenemos uno de los grandes, comandantes, también el comandante Hassan, que, cayó en lucha, durante la guerra de liberación, en, en, en Nicaragua, lamentablemente, que, nuestros colegas, del movimiento de Hamas, eh, como se dice, han llegado, a la boda, cuando la boda, ya se está terminando, cuando ya nosotros, terminamos la lucha, ellos, vinieron, y claro, con, planteamientos más radicales, pues, provocaron una división, en 2007, después, de ganar, ellos, las, elecciones, y decir, hicieron un golpe de Estado, en contra de ellos mismos, y se apoderaron de Gaza, y sigue toda la cosa, bueno, infelizmente, hasta hace tres semanas, firmamos el acuerdo de reconciliación, y dentro de diez días, van a ser, un gabinete de, conciliación nacional, o de unidad nacional, entonces, este capítulo, esta página, lo estamos doblando, gracias a Dios, en, la pregunta de usted, que es el apoyo internacional, se ve esta tabla de Naciones Unidas, cuando hay una votación, para una resolución de Palestina, la tabla, casi todo el mundo, dice sí, está a favor, unos, que abstención, y hay cuatro países, o, seis países, que están en contra, Israel, Estados Unidos, Canadá, y un país hermoso, que se llama Micronesia, que es de, veinte mil, mil habitantes, y hay dos, dos islas, que uno se llama Pautú, y la otra Pautú, este es el mundo, que está en contra de Palestina, todo el mundo, el mundo decente, está con Palestina, incluyendo todos los países europeos, entonces, nosotros gozamos, de la simpatía, del apoyo de todo el mundo, votaron, 138 países, como dijo, mi hermana, la profesora Rosana, 138 países, votaron sí, a favor de, de, la admisión de Palestina, como Estado miembro, observador de Naciones Unidas, también México, votó, gracias, yo, cuando presenté, cartas credenciales, dirigí, grandes saludos, al presidente Peña Nieto, y a México, por esta votación, y entonces, todo el mundo, está con Palestina, nosotros tenemos, 100 embajadas, en el mundo, y los israelíes, tienen 70, los israelíes, fueron declarados, en el año pasado, en Europa, que uno, de los tres pueblos, más violentos, en el mundo, mientras los palestinos, con la fama, que intentan, de propagar, contra nosotros, somos un pueblo, muy cariñoso, muy hermoso, muy amistoso, y que nosotros, queremos, a todo el mundo, y no tenemos problemas, con los pueblos, tenemos problemas, con algunos gobiernos, algunas administraciones, nuestro amigo, de, de las preguntas, que voy a escoger, una pregunta muy interesante, que digo, ¿qué hacen los palestinos, actualmente? Nosotros, somos un pueblo, que hemos nacido, del dolor, de la tragedia, como el día de hoy, pero siempre, hemos sido, un pueblo, muy valiente, muy decidido, que nunca hemos perdido, la orientación, nunca hemos perdido, la prójula, incluso, en el cero, de nuestros religiados, de nuestros emigrantes, hay, historias, de éxito, que son increíbles, yo acabo, de, de hablar, del comandante, Shafiq Handan, en el Salvador, en el año 2000, en el año 2000, competieron, a la presidenta, de El Salvador, dos candidatos, únicos, dos candidatos, y, uno, de la familia, Saka, y el otro, de la familia, Hanba, que ya la Shafiq, que son paisanos, como la profesión, a Moza, de nuestra comunidad, en El Salvador, y ganó Saka, dos palestinos, de Belém, compitiendo, a la presencia, de El Salvador, no es algo maravilloso, tenemos, cuatrocientos, mil en Chile, que son, la cúpula, de la sociedad, que dominan, la vida económica, cultural, académica, periodística, científica, tenemos 15% de los parlamentarios, y senadores, en Chile, siempre, en el Senado, y en el Parlamento, chileno, y nuestra gente, son gente, muy integrada, en la sociedad, son buenos, chilenos, pero también, mantienen, sus origen, palestinos, no hacemos, ningún gueto, en ningún país, de América Latina, o del mundo, nuestra comunidad, de palestinas, conviven, es decir, en el seno, de, de, de estos pueblos, y han contribuido, al desarrollo, económico, cultural, de civilización, de su país, el pueblo palestino, como tal, es decir, en su conjunto, nosotros, somos el pueblo, número, número uno, en el Oriente Medio, en la educación, no hay un joven palestino, que llega, a 22 años, chico, o chica, que no sea, graduado universitario, no tenemos un palestino, que está en la calle, todos van a la escuela, y van a la universidad, a pesar, de las condiciones, písimas, que a veces viven, los campos de refugiados, palestinos, los palestinos, que están sufriendo, por los, los checkpoints, de los barricades israelíes, del muro, que paran a los chicos palestinos, de siete años, ocho años, los soldados, horribles, horrorosos, que lo chequen, sus, es decir, maletas de libros, que echan en el piso, sus libros, prácticas dolorosas, pero el pueblo palestino, es un pueblo, siempre decidido, somos número uno, en el Oriente Medio, en la educación, entonces, la NACPA, la catástrofe, la tragedia, es cierto, que nosotros, hemos perdido, una parte de nuestro territorio, pero nosotros, nos hemos quedado, como un pueblo, decidido, un pueblo, un pueblo noble, un pueblo amante de la base, y un pueblo, herro y elco, y vamos a seguir así, y vamos a mantener, las amistades, con todos los pueblos del mundo, especialmente, con los pueblos, de América Latina, muchas gracias. aplausos, 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 muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!